Profesionales del sector productor crearon el primer laboratorio de agricultura en ámbito controlado ubicado en la Universidad Tecnológica con sede en Tucumén. Hemos desarrollado algunas investigaciones en el área de la agroindustria y estamos entonces ahora en una rama que se conoce como agricultura vertical en ambiente controlado. También estamos redactando un artículo para una revista indexada que también va a dar divulgación de lo que hemos encontrado. El proyecto beneficiará a los productores del sector hortícola interesados en utilizar nuevos modelos productivos, amigables con el medio ambiente y eficientes. La iniciativa ganó un financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Producto de la implementación de dispositivos de luces LED automático, se han cosechado lechugas con éxito. Además, esperan producir otras legumbres. Este es un tipo de cultivo nuevo que se hace, es como una agricultura industrializada. Acá se pueden producir cultivos de corta altura, por ejemplo, lechuga, albahaca, plantas medicinales, plantas culinarias, etc. Entonces, la ventaja de que aquí tú dominas o tú manejas el ambiente, o sea, manejas la temperatura, manejas el CO2, las luces, la humedad. Entonces, como que controla todos los factores que tienen que ver con el crecimiento del cultivo. Gracias.